Buenas tardes para todos, soy Jessica Mesa y traigo las notas más relevantes del diario de Chiapas. Al celebrar el día de asambleas de barrio, el gobernador Juan Sabines Guerrero afirmó que en esta administración se han destinado 535 millones de pesos en el programa motor para la economía familiar, ante representantes de las 1025 asambleas de barrio de todo el estado que se dieron cita en el Centro de Comerciones de Tuxla Gutiérrez. Por otra parte, migrantes centroamericanos y suramericanos se amotinaron la noche del lunes en la estación migratoria siglo XXI para exigir su repartición inmediata, mejoras en la atención de salud, alimentación y alojamiento. Los migrantes en su mayoría provenientes de Honduras, Guatemala, El Salvador y Cuba iniciaron la protesta a las 10 de la noche. Los cuales exigían la presencia de la delegada del Instituto Nacional de Migración, María de las Mercedes Gómez Món. Por último y como nota internacional, un poderoso incendio ha consumido hasta hoy 7 hectáreas de terreno en California, mientras los bomberos intentan impedir el fuego al alcance otras 3.000. Así lo informó el Estatal Departamento Forestal. Hasta el momento, las autoridades no han reportado ninguna pérdida humana y activistas protectores de animales han colaborado con las autoridades. Ahí podemos ver las imágenes. Estas fueron las notas más relevantes del Diario de Chiapas. Nos invitamos a que nos sigan a través de nuestra página web, diariodechiapas.com. Comento para ustedes, Jessica Mesa. ¡Gracias!